Uy no, deja ver cuántos deberes le mandaron hoy día a la vega ¡Todo eso! Yo la cambié de escuela de que por acá ya mandaban pocos deberes Y mira este chorrononón de tarea que le han mandado ¿Y ahora esta qué quiere? Amiga, estoy destrozada Pero, ¿ahora qué le pasó a esta? Ay, me comienza a batir con el montón de mensajes a contarme sus penas Ahora manda la carita a esa llorando ¿Qué querrá? Ahora manda el corazón roto, qué desastre ¿Y ahora? Vesta, man Está grabando audio y esos audios son larguísimos Esta como que uno no tiene nada que hacer Pero eso tiene un poco de deberes que ver acá Esperar, pues a ver qué mande Cuéntame, amiga Y esta sigue hablando Dios mío, ya ha pasado un montón de rato y sigue grabando audio Mucho tiempo más tarde Y esta me mandó una nota de voz de 8 minutos más ¿Qué cree que yo estoy desocupada tanto? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que escuchar esta nota Debo... Qué complicado, ¿ahora qué hago? ¿Y qué? Por uno A ver, déjame ver, pronuncié la nota de voz otra vez Son tantas cosas Vino Juan a verme hoy Y yo salí con él Y fuimos Ya está más rápido Que me iba a comer Entonces estábamos ahí Hablando ¿Por qué? Él me estaba prometiendo tantas cosas Tú sabes que yo Si él recibe que... Cuidado de voz está más rápida A ver qué más tiene A ver Que lo diga Pero no sabes lo que me diga Ay, otra belleza Es una normalidad Me escuchaste, Diosito Me suplica No lo puedo creer Por fin Guazza lo hizo Lo hizo Lo logró Ahora puedo reproducir la nota de voz más rápido Ay, Dios mío Esto es lo que tanto he esperado Para todas esas amigas tóxicas Que me repletaban el teléfono Con esa nota de voz larguísima Como esta Una nota de voz Dios mío Como de ocho minutos Más grasa Por fin A ver qué quiere decir mi amiga Te voy a contar Voy a cantar de la sumita Porque la verdad que Me da tantas cosas Pero no te voy Y yo salí con él En la vida Se piensa casar ¿Se te imagina eso? Cuando mi mamá Me mande a retar Porque no cuido bien A mi bendición Ya lo pongo más rápido Más veloz Y así no me Tengo que calar Tontita Ser repelada Por fin Por fin Cuando yo no costé Ni mi marido Me mande esa nota de voz Bien larga Yo solamente la acelero Y no pasaría nada De lo mejor Que me ha podido pasar Dios mío Qué felicidad Esto es lo que se llama felicidad Ay qué feliz que estoy Si supiera que no entiendo nada Pero ella ya piensa Que yo escuché todita Su nota de voz Como creo Basta de voz Fícil 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 Gracias por ver el video.